Recordás la historia que ya habíamos contado, Lautaro recibió un golpe, aparentemente el viernes a la mañana dentro de su colegio, la escuela 35 de aquí de Zárate. La mamá Leonela lo retira al mediodía, ella no sabía, no estaba enterada de lo que había pasado y el nene por la tarde empieza a tener convulsiones, no, pero empieza a tener un sangrado, se desvanece después en la casa, lo llevan al hospital de Campana y por la noche murió. Aquí estamos con Leonela y con Martín, que son los papás de Lautaro. Bueno, Leonela, ¿a ustedes le pudieron decir en el hospital qué fue lo que pasó con Lautaro, por qué murió? No, no nos dijeron nada, no nos dieron información de eso, porque el médico mismo necesita tener información, por eso elevó a hacer una autosia y se hizo todo lo correspondiente. El médico no tenía información de lo que le había sucedido a mi hijo, de por qué el nene había llegado con esos síntomas, con ese cuadro y por eso se empezó a hacer todo. Yo, sinceramente, no podría decir, no te puedo decir, sí, fue por tal cosa, porque hasta el resultado de la autosia no puedo confirmar ningún tipo de nada. ¿Qué les dijeron de la escuela? Ninguna información me dieron de la escuela. En la escuela me dijeron que ellos no lo tenían anotado, que a ellos no le habían dicho nada. Me dijeron que no me podían dar información porque yo entiendo que hay chicos, que no se puede porque hay que preservar la entidad de los niños. Los niños sí hablaron, se habló. Ustedes están acá acompañados por mamás de chicos de grado. ¿Los nenes refieren que hubo esa pelea en el colegio? Los nenes refieren y la directora también lo confirma, confirma que hubo un incidente con Lautaro, pero que ella no estaba notificada, por eso se está investigando. ¿Y esto por qué? ¿Porque la maestra no se enteró o porque la maestra no le dijo a la directora? La maestra no le dijo a nadie. Con lo que tenemos entendido no le informo ni a la directiva, ni a nosotros, ni a nadie. A nadie. O sea, como que sí pasó y... Lo naturalizó. ¿Y esto por qué? ¿Porque es frecuente que se peleen los nenes o...? Sí, es frecuente, los papás van a quejarse, se arman actas, hay violencia con los chicos, escucho a las mamás mucho, hablamos, somos mamás, vamos a la mañana, se escucha que por ahí hay peleas frecuentes pero que no reciben respuestas o que se habla pero no se hace nada al respecto. Es habitual que esto pase en la escuela y por eso las mamás hoy acompañan y hay más mamás que quisieran estar porque ellas también son voz de que algunas están desconfiadas, otras están dolidas, no quieren llevarlo. Yo tengo a mi nene que también va a la misma escuela y no es solamente porque me siento así sino porque ahora tengo esa inseguridad, tengo miedo. Que a nuestro hijo le peguen o se golpeen o le pasa algo y la maestra no nos informe. Porque si nosotros hubiéramos tenido información a nuestro hijo cuando nosotros nos llevamos al médico, el médico hubiera podido hacer un montón de cosas. O sea, nosotros le dijimos al médico que el nene sangraba pero ni nosotros lo entendíamos. Cuando ustedes lo llevan al nene al hospital de Campana no saben que le había recibido este golpe a la mañana. No, no, no. A nosotros, bueno, a la mamá porque yo estaba trabajando en la mamá cuando retira al nene ninguna maestra, ningún directivo. No se acerca a nadie. Nadie se acercó a ella a decirle, mirá, tuvo un episodio, le pasó algo, tal cosa. Le pegaron o se cayó corriendo y se golpeó porque si nosotros hubiéramos tenido esa información el médico por ahí hubiera podido hacer otra cosa más. Y nosotros como papá hubiéramos podido ayudar a nuestro hijo. Hoy en día nosotros estamos así porque no lo pudimos ayudar, sentimos que no pudimos hacer algo más por nuestro hijo porque no tuvimos información de eso. ¿Ustedes enteran que él había sido golpeado dentro del colegio? El lunes tuve la confirmación, el martes yo tenía reunión. El día del velorio del nene cuando los estábamos despidiendo, mamás se quisieron acercar a hablarme del problema, pero yo no quise saber nada porque estaba en mi momento, en el momento de mi hijo, no quería hablar, entonces la mamá respetaron y se retiraron. El día lunes se confirma todo, me llaman, me dicen, me comentan, me piden disculpas porque justo quizás ese no era el momento y me dijeron que el nene, que los nenes estaban dispuestos a hablar, que las mamás también, que ya estaban cansadas de la violencia que había pasado. Me dijeron lo que había pasado con Lautaro, que los compañeritos estaban muy tristes. He recibido... ¿Qué les contaron que pasó? No se puede decir porque la directora en la escuela se dice que son chicos, hay que preservar y que esa información no se puede dar. Pero lo que pasó, pasó y tendrían que haberme informado a mí como mamá de que el nene tuvo un episodio, cual fuere, como para yo poder ayudar al médico, ayudar a mi hijo. Como para poder... ¿Vos crees que de haber tenido la información completa lo hubiesen atendido de otra manera en la guardia de Campana y tal vez le hubieran salvado la vida? Hubiese sido totalmente diferente. A veces los papás no tenemos la información suficiente o por muchos motivos y eso complica mucho a nuestros hijos. Yo acá estoy porque sinceramente creo que la escuela tiene que darme una explicación a mí. Yo como mamá quiero... ¿No se la dieron hasta ahora? No, porque no me la pueden dar, porque están investigando, porque no... Porque la maestra no dijo nada, o sea, nosotros nos estamos enterando todo y agradecemos a todos los papás y a todos los chicos y queremos preservar todo eso, porque si no fuera gracias a los chicos, a los compañeros de mi hijo, hoy nosotros no sabríamos nada y nosotros hasta podríamos llegar ahí presos porque vos fijate si nos ponemos en un montón de cosas. La mamá retira al nene a las 12 del mediodía, de las 12 del mediodía hasta las 6 y pico que el nene se nos descompone en casa, lo teníamos a cargo nosotros. Entonces el médico hubiera pedido de pensar, no, le pegaron a ustedes, por si los chicos no hubieran hablado. De hecho quien hace la denuncia judicial es el médico. Claro, lo que hace la denuncia judicial es el médico porque el médico no tenía explicaciones para darnos nosotros cómo se le había ido a nuestro hijo, porque decía, no entiendo si no tiene nada, el nene está sano, ¿cómo se pudo haber ido? Un nene totalmente sano, ¿por qué la muerte tan repentina? ¿por qué el paro? ¿qué lo provocó? ¿Por qué sangró por boca? ¿por qué sangró por nariz? ¿por qué le pasó? Si él no tenía información, nosotros no teníamos información, por eso se está haciendo la autosia. Y nosotros no le echamos la culpa a nadie ni nada, queremos saber realmente por qué no se nos informó de lo que pasó para nosotros haber podido ayudar a nuestro hijo. ¿Y están al tanto de cómo ahora la dirección de escuelas está haciendo una investigación dentro del colegio, hablando con chicos, hablando con maestros, para también por su parte determinar qué pasó? Sí, ellos nos dijeron ayer, porque estuvimos ahí, nos dijeron que ellos estaban haciendo investigación, que ellos ahora iban a abrir, iban a hacer todo lo posible, que se iba a trabajar en conjunto. Nos dieron la tranquilidad de que para lo que necesitemos iban a estar, pero yo quisiera que la violencia no siga de esta manera entre chicos y que las docentes estén un poco más atentos a los chicos. Yo las entiendo que son muchos, pero si sos docente, por algo tenés el cargo, por algo tenés la matrícula y todo el equipo, porque los chicos son chicos, o sea, y cuando un papá lleva al hijo a la escuela, que es el segundo hogar de todos los días, así sea de cuatro horas, lo deja tranquilamente, no para sacarlo tranquilamente y perderlo. O sea, un papá lo deja en el instituto educacional porque es obligatorio y porque el chico tiene que estudiar, necesita estar en su segundo hogar y no puede ser que pase, o sea, que no sea su hijo no significa que tenga que naturalizar violencia. El colegio es muy importante para nuestros hijos. ¿Ustedes creen que la maestra minimizó este hecho de violencia o que simplemente estaba desatenta y lo pasó por alto, no advirtió lo que había pasado dentro del aula? No sé qué hizo la maestra, sinceramente, porque no me dio información, no le dio información a nadie, sinceramente no sé, de eso se va a hacer cargo, me parece a mí, y estaría en lo justo, el instituto educacional y todo lo que corresponde al conjunto que está trabajando, porque yo también quiero saber lo mismo, porque a mí no se me informó teniendo mi número, para eso los papás tenemos un cuaderno que nos mandan comunicado, o la carpeta, para eso no tienen número de teléfono, porque ellos te llaman por cualquier cosita, pero cuando es una cosa así no te llaman, entonces no es así. Ellos deben llamar a los papás, los papás nos tenemos que quedar tranquilos, no podemos dejar a nuestros hijos y estar pensando si están bien o mal en el colegio. No, no se pueden pegar, para eso está ella, para cuidarlos, para decir no, esto no se hace, hubo este problema, llamó a las mamás, ambas mamás, se explica, para que se corte la violencia, no tomarlo como algo natural. ¿A él ya le había pasado en el transcurso del año algún problema similar dentro del colegio? Sí, sí, o sea, él me comentaba que tenía peleas así con sus compañeritos, que había empujones y un montón de otras cosas más, no con él directamente tampoco, sino que entre chicos, o sea, estaba este problema. Él siempre me comentó todas las cosas que pasaban, salíamos y hablábamos de ese tema, y bueno, las mamás también lo comentaban, por ahí venían, pero bueno, siempre estuvo ese problema de violencia, que creo que tendrían que haber tomado un poquito de interés, de no dejar que los chicos se peguen mal o que los chicos, o tomarlo como algo natural, no, no, no se debe, porque si un papá no toma como algo natural, cuando los chicos se pelean entre hermanos, les pone un freno, y en una escuela entonces tiene que ser lo mismo o quizás más, porque son hijos de alguien más, porque están para educarlos, están para cuidarlos esas cuatro horas. Realmente yo quería saber que a mi hijo le había pasado, yo creo que tenía el derecho como mamá de que ellos me hayan informado que a mi hijo le había pasado algo, que se había golpeado, que se había caído, que le habían pegado, y no fue así. No me gustaría que pase con otro chico, eso es lo que pretendo, que no vuelva a pasar, porque hoy fue Lautaro, y mañana, no, no es así. ¿Pudieron haberlo llevado antes a la atención médica? Pudimos haberlo llevado antes. Sí, porque al Nene supuestamente le pegaron a media mañana, sacá la cuenta que de media mañana a siete de la tarde, a seis y media, perdón, que al Nene se nos descompone, sacá la cuenta de cuántas horas pasaron, si nosotros hubiéramos sabido que el Nene fue golpeado a media mañana, si vos sacá la cuenta de las horas, el médico hubiera tenido millones, pero millones de posibilidades de haber hecho otra cosa por mi hijo, pero cuando yo ya se lo llevo, y encima no tener la información correcta, el médico no iba a poder hacer nada, yo no puedo ir a decir al médico, vos no salvaste la vida a mi hijo, porque cuando nosotros nos fuimos entrenando de las cosas, no teníamos la información suficiente para que el médico realmente me pudiera salvar a mi hijo. Gracias a los dos, se lo siento mucho. Muchísimas gracias. Bueno, Roxy, en este momento la UFI 2 de Campana está investigando a partir de la denuncia que hizo el propio médico de la guardia del hospital San José por esta muerte abrupta del chiquito que llega con un sangrado en la nariz a la guardia, habiéndose desvanecido en la casa y muere de manera súbita. Y por otra parte, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires, a través de la inspección, se están entrevistando con los chicos del sexto grado, son todos nenes chiquitos, nenes de 11, 12 años. Algunos hablaron, otros no se animan a contar qué fue lo que pasó dentro del aula, pero confirman que fue adentro del aula, por lo cual la maestra de grado fue momentáneamente separada del grado hasta tanto se resuelva qué fue lo que pasó, cómo fue la línea de comunicación allí dentro del colegio y por qué es que a la salida del viernes esta mamá retira al chico sin que nadie le comente nada de lo que había pasado dentro del aula y que posiblemente haya sido el desencadenante a última hora del mismo día de la muerte de Lautaro. Hasta luego. Gracias. Gracias.